Por muy lejos que esté su granja, Bimifos quiere estar cerca de usted. Por ello, pone a disposición la red de distribuidores autorizados, los cuales puede encontrar en todo el país a su alcance destinados a la comercialización de nutrición para sus cerdos. En ello, encontrará desde microconcentrados hasta alimentos especializados para su granja, con el objetivo principal de acompañarlo en el desarrollo de sus cerdos. De principio a fin, por medio de nutrición de la más alta calidad, para Bimifos es importante su crecimiento. Por ello, el acompañamiento de servicios técnicos está disponible para cuando lo necesites. Solo necesita comunicarse con su distribuidor e indicar su necesidad de asesoría. Si desea conocer el distribuidor más cercano a su granja, consulte nuestra página web www.bimifos.com para mayor información.